Shalom, queridos hermanos, bendiciones. Quiero compartirles una palabra de nuestro Abba. Les compartí anteriormente sobre un clamor por venganza. Esta palabra venganza ha estado en mi mente. Y por eso me vino el tema. Pero justamente ayer yo le pedí una palabra al Abba antes de dormir. Y me dio Proverbios capítulo 8. Y cuando empiezo a leer, a ver que el Abba me quiere hablar, hubo un verso que yo ahí me quedé frenada. Así es que él nos habla. Le pedimos una palabra y hay un verso, puede ser un verso, puede ser una sola palabra que ahí tú te quedas frenado. Y dije, bueno, voy a analizar qué tú me quieres decir porque me sorprendió. Me sorprendió algo que está escrito y que, claro que lo he leído muchas veces, pero es cuando él te habla. Y cuando me puse a analizar todo el verso, que jamás pensé que llegaría a donde llegué, algo me llegó claro y se lo voy a decir. El juicio viene primero con la casa. Y las razones por el pacto. Por el pacto que él hizo con Yeshua, a través de Yeshua con nosotros. Por el pacto es que vienen los juicios. Y lo que está pasando hoy, con todo esto en el mundo, es por haber quebrantado el pacto. Ahora, me puse a pensar más atrás, ¿por qué el castigo siempre llegaba a Israel? ¿Por qué venganza es un castigo? Porque, claro, evidentemente está el castigo de los impíos que nunca se arrepintieron y que abiertamente quebrantaron el pacto. Pero también, para aquellos que él tiene planes, que lo va a llevar a esa tribulación, que es su pueblo, de cual cada vez que venía un juicio con Israel, pues muchos morían, pero había siempre una simiente santa que se salvaba y que lo hacía reflexionar. Siempre ha sido por no escuchar su voz y quebrantar el pacto. ¿Qué les parece aquel que rechaza el pacto con Yeshua? Entonces, si a la casa de Israel se le ha dado, se le ha abierto, ¿verdad? Esta escritura, se le ha dado las buenas nuevas, se le ha hablado del pacto tan claro. El nuevo pacto, poner las leyes en tu mente y en tu corazón, casa de Israel y casa de Judá, está clarísimo, ¿verdad? Y fíjense que hay personas que quieren rechazar una verdad que está escrita ahí, está escrita. Entonces, es lo que siempre ha acontecido con Israel, rechaza la verdad, rechaza la luz y ama las tinieblas. Entonces, por Yeshua, por el pacto es que viene el juicio y lo que está pasando hoy también. Por eso, este verso que les leí, Levítico 26-25, en el tema que les compartí, que dice, y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza. A causa del pacto, ahí está la venganza, el castigo, viene la retribución, el pago a cada cual, con medida, como un juez justo comienza por su casa. Es a causa del pacto. Y cuando os reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros, le enviaré una pandemia, para que seáis entregados en manos del enemigo. Y ese fue el tema que hablamos anteriormente. Caen en manos del enemigo, ahí están. También, como el tema aquel, que están arrodillados a Satanás, cayeron en las manos, cayeron en la trampa. Ahora bien, le voy a leer el verso que el Abba me dio. Increíble. Mire, y primero le voy a leer, es el verso 13, pero le voy a leer un poquito antes, el 8, del 8 y el 9. Dice, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas. al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Escucha, lo que les voy a hablar son palabras sin perversión ni torcidas tampoco. Al que entiende, al que entiende y al que ha encontrado sabiduría va a entender este mensaje. o ya lo está entendiendo desde el principio. Y por eso tenemos que buscar esa sabiduría. Entonces, siempre yo he visto el Deuteronomio 4 y lo menciono, que el principio de la sabiduría es el temor a los jim, el temor son sus mandamientos. Escucha, los mandamientos es la inteligencia, la sabiduría, la sabiduría y el temor. Pero yo nunca había leído esta partecita de Proverbios 8 y el verso 13 dice, el temor de Yahweh es aburrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aborrezco. Si usted mira, cuando dice el temor de Yahweh es aborrecer el mal, te da respuesta rápida de que la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa tienes que aborrecer. Entonces, cuando tú aborreces la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, tú temes a Elohim. Y cuando yo leía esto yo decía, wow, aborrecer el mal, aborrecerlo. Y me puse a analizar, analizar estas palabras porque si aquí dice que el temor a él es hacer todo esto, vamos a analizarla. Y le menciono algo más aquí mismo en el verso 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo los que me aman. Si me amas, obedeces mis mandamientos. Si me amas, aborreces el mal. Amar, amarle a él es obedecer, hacer el bien, hacer justicia, ¿verdad? Y aborrecer el mal. Pero ¿a qué punto tú aborreces el mal? Ahí es que está el punto. Entonces, aquel que quiere encontrar respuesta y sabiduría le va a buscar de madrugada persistente, insistente, disciplina. no le da vacaciones. No le da vacaciones. Ay, no, ay, no. No, no, no. Siempre. El que verdaderamente, cuando usted ama algo, usted lo quiere todo el tiempo. Lo quiere todo el tiempo con usted. entonces, cuando me puse a analizar las palabras, mire, el temor de Yahweh es aborrecer el mal. Me quedé pensando, dije, tremenda palabra esta. Pero yo quería saber más. Vamos a ver, ¿qué es aborrecer? Aborrecer es odiar. Del hebreo, Zani, 8.1.30, ser enemigo del mal. Menospreciar lo contrario. Si usted va a hacer todo lo contrario al mal. Entonces, mal es 7.451, que es adversidad. Que es la palabra raja. Pecado. Odiar, aborrecer el pecado. Entonces, si pecado es transgredir la ley. Entonces, hacer maldad, hacer pecado, es, aborrecer esto, es temer a los demás. Entonces, mal, pecado, injusticia, malicia, impío, perversidad, maldad, escoria, calumnia, avaricia, que es idolatría. Entonces, aborrecerlo, es que usted no lo quiere. Es que usted lo desecha. No quiere compartir con nada que ofende al creador. Usted llega a ese punto y yo les digo que a veces uno dice, ¿será que estoy exagerando? pero yo pienso que es el mismo Ava que para tú poder comprender. Yo comprendo este mensaje y me chocó, de verdad, que me llegó porque realmente es algo que estoy experimentando en mi vida. De que yo, o sea, me molesta, no quiero, no puedo, es algo que es apartado del mal en un mundo de maldad que vivimos en él, pero que llega un momento en que el castigo está a la puerta y hay que separarse urgente. Es como el jefe está hablando, hay que reunirse con él porque hay que tomar una decisión rápida y él permite porque es él que lo hace de que usted aborrezca el mal, que usted no quiera estar en la reunión de los impíos ni camine con ellos y usted se quite de todo el que anda y yo les digo, yo a veces digo que si yo estoy exagerando, pero no es exagerar porque cuando usted aborrece algo, usted lo aborrece, no lo soporta, no quiere entonces esa palabra ra viene de también ra o sea significa daño, hacer mal, maltratar, mentiroso, mezquino, afligir al hermano o al amigo o a alguien, o sea, en daño, maltratar, maligno, entonces imagínese usted hacer el mal, maltratar, mezquino, alguien maligno y la palabra perversidad, perverso, porque fíjese, dice el temor de Yahweh es aborrecer el mal, o sea, usted va a aborrecer el pecado, la injusticia, la malicia, las calumnias, la avaricia, al ser mezquino, ser miserable, mezquino, tacaño, no ayudar al que necesita, o sea, todo eso, usted va a insistir en el bien y odiar, odiar, o sea, echar a un lado todo lo que es malo y todo lo que no es de él, y la soberbia, usted sabe ya lo que es soberbia y arrogancia y cómo está el mundo hoy lleno de soberbia, cómo está su pueblo hoy, tiene una corona, la corona de soberbia de Efraín, lo dice la palabra, nada más hay que mirar, nada más hay que escuchar los mensajes, lo que dicen, soberbia y arrogancia, el mal camino, hay caminos que al hombre le parecen derecho y su fin es camino de muerte, hay caminos que la gente no se detiene, dice estoy caminando bien, parad, parad, dice, y pregunta cuál sea el buen camino y andar por él, y dice que escucharemos una voz a nuestras espaldas que nos dirá este es el camino en que debemos andar, hay caminos que llevan a la perdición, desvíos y hay muchos, muchos, muchos caminando por él hoy, muchos y yo los veo, es que los veo, no porque ellos se llaman inteligentes, porque el Padre me los permite ver, los veo desviados completamente por mal camino, van y no les puedes decir nada porque reina el orgullo y la soberbia y porque, claro, que sabes tú, mire esta aquí, quién soy yo para hablarle a ellos, no soy nadie, ellos tienen mucha gente, tienen muchos seguidores, muchas personas, grandes congregaciones o grandes seguidores, quién soy yo, nada, qué puedo yo decirle, entonces, caminos que usted quisiera decirle, mira, ese no es el camino, ven, vas por la puerta ancha, vas por el camino de la puerta ancha, devuélvete, ven, vamos por aquí, ven que te voy a enseñar la escritura, el camino correcto, ven, nos desviamos, hace rato que nos desviamos, ven que te voy a enseñar, yo estuve ahí donde tú estás, pero no quieren y yo debo aborrecer eso, yo debo aborrecer y no caminar con los que van por la puerta ancha, entonces, la boca perversa aborrezco y aquí es que el ABA me habla algo tremendo que tiene que ver con el pacto, con que que han quebrantado el pacto y por eso se ha desatado el castigo, la venganza, el pacto, ¿por qué? porque la palabra boca, ¿verdad? ¿qué es lo que hablas? ¿qué sale de tu boca para hablar? boca es P en hebreo, o sea, boca para hablar, entonces, ¿qué sale de tu boca? entonces, boca perversa, la palabra perversa es fraude, engaño, sí, porque uno lo asocia, ay, eso es un perverso, muchacho, es una persona mala, no, no, vámonos a la, vámonos a profundizar, cuando de tu boca sale algo fraudulento, algo que desvía, engaña, fraude es estafa, falsificación y decepción, la gran decepción que va a venir, que de hecho el libro que hice es la gran decepción, la gran decepción cuando muchos están esperando algo, paz, paz y no le va a llegar eso que esperan, cuando le están prometiendo una luz al final del túnel, algo mucho mejor, pero eso no va a llegar, porque ya todo comenzó y lo que está pasando en el mundo es algo que es una señal, yo les dije en el otro tema, bueno, yo no sé, pero yo no sé si esto es casualidad, pero esto suena como que se está cumpliendo ahora, porque traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto, cuando ustedes se reúnan en vuestros países, yo les voy a enviar una pestilencia entre ustedes, entre todos, para que luego se han entregado en manos del enemigo, o sea, no, parece, parece, es casual y que el Abba me haya dado esta palabra y yo la haya entendido de esta manera, pero todavía queda más, la boca perversa que habla engaño, que no habla lo recto, que está estafando, falsificando y va a decepcionar a muchos, escucha bien, tiene que ver con Isaías, capítulo 24, el juicio de Yahweh sobre la tierra, un tema que yo le había compartido antes, mire lo que dice aquí, en el verso 4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno, sempiterno, eterno, porque han quebrantado el pacto, porque han hablado, boca perversa, fraude, estafa, falsificación de la verdad, decepción, entonces se enfermó el mundo, se contaminó bajo sus moradores, falsearon falsearon el derecho, la verdad, la han falseado, eso es boca perversa, eso es boca perversa y vuelvo y le repito, le estoy hablando lo recto que el Abba me dio para ustedes, para mí primero, porque yo me quedé guau, porque es como que aterricé, es que hay veces que hay veces que uno no aterriza, pero en este aterricé, el juicio es porque han quebrantado el pacto y no es para menos, por eso es que él dice, han pisoteado el pacto, el sacrificio, hay de los moradores de la tierra, la gente no se está dando cuenta, han caído en manos del enemigo, de la mentira y del engaño, incluso en este mismo capítulo, pues nos habla de lo que va a pasar, dice, por esta causa, escucha, falsearon el derecho, quebrantaron la ley, el pacto que hice a través de mi hijo, lo han quebrantado, lo han falseado, están desviando la verdad, por esta causa, la maldición, la maldición, que es a la maldición, a la maldición, consumió la tierra, porque viene a solar y a consumir, la vara del castigo, es entregada en mano del enemigo, recuerden que le hablé de ese tema, o sea, caen en su mano, pero luego viene otra, durísima, que no ha llegado todavía, pero estas son las señales de que por ahí viene y dice, por esta causa, la maldición, maldición, consumió la tierra y recuerden que la maldición viene a raíz de que escoge, escoge para que vivas, la bendición, está en guardar sus mandamientos, la maldición está en desobedecer, caes en la mano del enemigo, te engañan, te desvían, mire lo que dice Jeremías 8, verso 3, y escoger a la muerte, esta generación, escoger a la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Yahweh de los ejércitos, verso 4, les dirás a sí mismo, así ha dicho Yahweh, el que cae no se levanta, el que cae no se levanta, el que se desvía del camino, no vuelve al camino, pero él está llamando, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, es una rebeldía para siempre, abrazaron el engaño, abrazaron el engaño, y no han querido volverse, vuélvete a mí, regresa, deshubá, chuf, levántate, regresa, como el hijo pródigo, regresa, y luego dice, escuché y oí, no hablan rectamente, no hablan rectamente, recuerden, de mi boca saldrán palabras rectas, que vienen del ojim, pero este pueblo no habla rectamente, hay perversidad en sus bocas, han falseado el derecho, lo han desviado, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? No, no se paran, y siguen como caballo, que arremete con ímpetu a la batalla, y lo dice, mire, que he hecho, cada cual se volvió a su propia carrera, por su propio camino, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la grandrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh, no lo conoce, y cómo es que ustedes dicen, ay, nosotros somos sabios, somos los rabinos, somos los apóstoles, somos los profetas, tenemos tanto estudio, cómo es que ustedes dicen, ustedes dicen, nosotros somos sabios, y la ley, la palabra de Yahweh, o de Hashem, o de Dios, está con nosotros, mire lo que dice, ciertamente la ha cambiado, dice, en mentira, en engaño, en decepción, en boca perversa, la pluma mentirosa de los escribas, los sabios se avergonzaron, se espantaron, y fueron consternados, y aquí, que aborrecieron la palabra, la palabra verdadera, la han aborrecido, la han cambiado, aman el engaño, lo han abrazado, se abrazaron a él, y le dice, qué sabiduría tienen ustedes, no tienen ninguna, qué les parece esto, esto está increíble, entonces, Isaías 24, dice, que la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron, los hombres, ¿por qué? porque falsearon el derecho, boca perversa, hay en ellos, boca perversa, falsearon el derecho, y quebrantaron el pacto, le dio el pacto, a través de Yeshua, y lo han quebrantado, usted lo llama, se abrazan al engaño, no quieren venir, dicen que son sabios, pero qué sabiduría tienen, si han desechado la verdad, y se han abrazado al engaño, no tienen sabiduría, entonces, verso 17, terror, foso, y red, sobre ti, oh, morador, de la tierra, ah, eso pasó antes, no, y yo le he hablado de este tema anteriormente, mira lo que dice, verso 20, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará, sobre ella, su pecado, y caerá, y nunca, más, se levantará, esta tierra, va a ser entregada, al dueño, al que la va a gobernar, con justicia, ya este mundo, tal como usted lo ve, nunca más será, verso 23, la luna, se avergonzará, y el sol, se confundirá, cuando Yahweh, de los ejércitos, reine, en el monte de Sion, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos, sea glorioso, aquel, que teme, el ojín, aquel, que aborrece, el mal, aquel, que aborrece, el engaño, la mentira, que no tiene boca perversa, que aborrece, la soberbia, el orgullo, que aborrece, el mal camino, ese, reinará, en el monte de Sion, amén, hermanos, ya les bendiga mucho, eso. Gracias.